Yo quisiste ir a la suerte, si no no se me da Si eres un gato santo, alguien que siga es un cuore Si no no somos la calidad, la calidad de la vida Si no no somos la calidad, la calidad de la vida Si no no nos va a dar, si no nos va a dar Si no se va a dar, si no se va a dar Si no se va a dar, si no se va a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!